Estamos ya de regreso aquí en Los Periodistas. ¿Se acuerdan con cuánta alegría les comentamos a usted, le comentamos a usted que ya había un avance importante en el Congreso con respecto al etiquetado? Bueno, pues obviamente las empresas han ido poco a poco reaccionando, pues sobre todo las empresas que van a salir afectadas, afectadas yo diría entre comillas, porque pues un etiquetado claro con un consumidor informado, pues ya es una decisión propia, una decisión de cada quien que consume y que no, pero con datos muy puntuales. Bueno, hay un nuevo capítulo muy interesante y le hemos pedido hoy en este espacio de consumo responsable a Denise Rojas, que ella es la Coordinadora de Comunicación del Poder del Consumidor y a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenida. Que nos explique este nuevo capítulo. Está muy chismoso, Denise. Sí, la verdad es que sí, tiene ahí sus toques. Pues mira, esta semana se filtró una carta precisamente de la directora general de Nestlé, la cual llama a todos sus asociados en México para que se pronuncien en contra de este nuevo proyecto de etiquetado. Como ustedes bien lo dicen, este nuevo proyecto tiene como objetivo que nosotros como consumidores podamos saber qué es lo que estamos comiendo, ¿no? Que fácilmente podamos saber si un producto tiene exceso de azúcar, grasas, sodio, calorías. Pero también nos pregunta, o sea, ¿por qué se están oponiendo rotundamente? ¿Por qué se están oponiendo? ¿Por qué se están oponiendo? Y es que tiene que ver que este nuevo proyecto, la verdad es un proyecto que ha tomado las experiencias de otros países como Chile y que está siendo efectivo y precisamente si un producto de estas industrias, de estas corporaciones, llega a tener tan solo un sello, no va a poder utilizar, por ejemplo, personajes en las cajas de cereal, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es que ya no veríamos un cereal con un tigre, con un conejito, con una abejita, que a final de cuentas eso es lo que es muy llamativo para los niños, ¿no? Y me gustaría darles un dato, los cereales que son para niños son los que tienen las mayores cantidades de azúcares, no tienen casi nada de propiedades nutritivas, ¿no? Claro. Los cereales que se comen los niños no tienen nada de propiedades, tienen montón de azúcar, digo, estamos en una epidemia de obesidad, hay que decirlo tan cual. Y de diabetes. Y de diabetes. Exacto. Y precisamente, también ahora lo que hemos visto que la industria está haciendo es cambiar por edulcorantes, que son estas sustancias, ¿no?, no calóricas, que podría parecerse y publicitarse como sin azúcar, ¿no?, cuando en realidad tiene este edulcorante. Y lo que está haciendo es que ahora los niños se enganchen con sabores muchísimo más dulces, es decir, cada vez quieran consumir más azúcar y más azúcar, ¿no? Entonces, bueno, Nestlé está oponiéndose rotundamente a esta política que es muy importante, como lo mencionas, Alejandro, pues estamos en una epidemia de obesidad, uno de cada tres niños mexicanos va a desarrollar diabetes, ¿no?, es muy alarmante. Uno de cada tres niños mexicanos va a desarrollar en su vida adulta diabetes. Por esos chiquitos que estamos viendo ahorita, uno de cada tres. Es alarmante, necesitamos tomar las medidas necesarias justo en este momento, por eso estamos, pues, preocupados y nos parece muy importante revelar lo que está sucediendo. Sí, por eso precisamente nosotros aquí en Los Periodistas, junto con El Poder del Consumidor, hemos, pues, creado esta sección Consumo Responsable, en la idea de que estamos enfrentando en México una epidemia de obesidad y de latente problema o de creciente problema de diabetes, y tiene que ver con que estas empresas se oponen a que haya reglas claras para informar a los consumidores sobre esta excesiva cantidad de azúcar y de grasas, ¿no? Claro, además, nosotros lo que decimos es, tenemos derecho a la información, derecho a la salud, tenemos que saber qué nos estamos llevando a la boca, porque precisamente eso es lo que nos está enfermando, eso es lo que nos tiene sumergidos en esta epidemia súper grave. Y me gustaría darles un dato, en 2008 el Instituto de Medicina de Estados Unidos reconoció que al utilizar precisamente estos personajes en los productos, solamente se debería de utilizar para promocionar productos saludables, solamente saludables. O sea, es tan efectiva, ¿no?, esta herramienta, que lo que hace es que los niños quieran consumir esos productos. Es decir, los dibujitos que vemos de un tigre, y que una abejita de no sé qué, y que todos esos, pues son gancho para los niños, y terminan enganchados en un producto que al final, pues no es saludable. No es saludable. A ver, sustituyeme los cereales. Yo lo veo con mis hijos, que son niños, y por supuesto, claro que se anclan con el producto por los superhéroes que aparecen en las envolturas, y en particular los cereales. Tanta azúcar, o sea, propiedades nutricionales no tienen. No tienen, exacto. Y también es muy importante, no sé si ustedes también han notado, pero sale, por ejemplo, la película del verano, del momento. Y entonces, todos los anaqueles los vemos repletos de publicidad, de promociones, de que compras el cereal, pero ya te llevas una lechita, ¿no? Entonces, todas estas estrategias de mercadotecnia, de publicidad, con este nuevo proyecto estarían prohibidas. Y se ha demostrado que funcionan. Y es súper importante para darle frente a esta epidemia de obesidad y diabetes. Y es a lo que se oponen empresas como Nestlé. Así es. Se oponen rotundamente. Pues es terrible, porque con la salud no se juega. Así es. Digo, sobre todo porque hay un tema con la salud, pues, que tiene un efecto muy específico. Toman, comes tantos azúcares, pues, terminas con diabetes. Ahora, las diabetes, no es que esta epidemia se pague del volte de la nada. Claro. Los países pagan las epidemias, los problemas de salud masivos, ¿no? Así es. Y además, estamos viendo también que ahora, por ejemplo, la diabetes está afectando también a jóvenes en edad productiva. Es decir, esto le está costando al país millones y millones de pesos. El sistema de salud se encuentra colapsado, rebasado. No hay forma de que pueda atender precisamente esta epidemia, ¿no? Entonces, es muy importante alertar a los consumidores, hacerles saber lo que están consumiendo. Y como lo decías, bueno, será decisión de cada persona. Pero es vital y fundamental que sabemos qué es lo que estamos comiendo. Entonces, un poco en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es convocar a los consumidores, a la ciudadanía, porque está en estos momentos el proyecto de este nuevo etiquetado en consulta pública, ¿no? Entonces, es decir, todos podemos ingresar a dejar nuestros comentarios, a decir, estoy a favor. Sí, en la carta enviada a proveedores, Nestlé, dice que la nueva norma plantea calificar a distintos productos preenvasados como dañinos para la salud y pide pararla para evitar la destrucción de empleos. Así es. Además, dice que la nueva disposición legal viola tratados internacionales en materia de propiedad intelectual, ya que implican la modificación de los empaques de los propios productos protegidos por esos acuerdos. Esas son las razones que da. Esas son las razones. Y me parece también muy interesante hacerles saber que estos mismos argumentos son los que utilizó la industria, por ejemplo, en Chile, cuando también se dio todo este proceso de regulación. Y precisamente el año pasado, no, más bien este año, perdón, se dieron a conocer todos los resultados, ¿no? De cómo sí ha funcionado en Chile este etiquetado. La reducción en el consumo de cereales precisamente disminuyó. Pero también el argumento que utiliza la industria de que va a afectar a los empleos es absolutamente falso. Eso no es cierto. Más bien, lo que se ha visto, y me refiero a la experiencia de Chile porque es algo cercano y es algo que está sucediendo, se ha visto que lo que hace la industria es, bueno, empieza a modificar, trata más bien de reformular sus productos, ¿no? Es posible. Empieza entonces a reducir cantidades de azúcares, ¿no? Por otro lado, también puede hacer la trampa de meter edulcorantes, pero vamos, lo que quiero decir es que es posible transitar a opciones que la industria pueda dar más saludables. Lo que pasa es que es una rotunda oposición, ¿no? Y que va en contra del derecho a la alimentación y la salud de todos los ciudadanos, definitivamente. Además, estamos en una emergencia, o sea, esa tendría que ser una razón suficiente. Hay millones de mexicanos obesos, hay millones de mexicanos también con problemas de diabetes. Digo, la gente pierde la vista, la gente pierde un pie, la gente, miles pierden un pie, un dedo y la vida. Pues, digo, razón suficiente como para que moderemos el consumo y que también se moderen las empresas. Sí, además es importante decir que los sectores más vulnerables de la población son los que son más afectados, ¿no? Precisamente por estas enfermedades. Nosotros hemos hecho diferentes estudios precisamente con personas que tienen ya estas afectaciones y simplemente es insostenible para una familia poder, pues, tratar a un familiar con este tipo de padecimientos, de verdad. Bueno, Denise Rojas, Coordinadora de Comunicación del Poder del Consumidor, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Los Periodistas. Muchas gracias. Nada más me gustaría añadir rapidísimo algo sobre la consulta. Me gustaría dejarles una dirección. Es www.etiquetadosclaros.org. Ustedes ingresan ahí, pueden conocer el proyecto y también pueden saber el paso a paso de cómo participar en la consulta. Muy importante. www.etiquetadosclaros.org. Métase para que sepa de qué se trata esto. Sí, de qué se trata. Gracias. Regresamos. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa.